Que haya un pato, físicamente insignificante, que viva con una mujer insoportable, con un hijo nada brillante y otro anormal. Una suegra con un problema gastrointestinal, que se muera y que se vaya en infierno. Pero no, peor aún, mejor que vuelva a su vida llena de problemas. Estamos en Locomotion. Locomotion. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!